Este día 28 de agosto recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Fernando Fernán Gómez. Nació el 28 de agosto de 1921. Falleció a la edad de 86 años, el 21 de noviembre del año 2007. Fernando Fernán Gómez fue un novelista, dramaturgo, actor, guionista y actor de cine, de teatro y televisión español. Fue miembro de la Real Academia Española en la que tomó posesión de la silla B el 30 de enero del año 2000. Tras algún trabajo escolar, como actor estudió filosofía y letras en Madrid, estudios que abandonó al comenzar la Guerra Civil, pero su verdadera vocación lo condujo al teatro. Durante la Guerra Civil recibió clases en la Escuela de Actores de la CNT, debutando como profesional en 1938 en la compañía de Laura Pinilos. Allí lo descubrió Enrique Jardial Poncela, quien le dio su primera oportunidad al ofrecerle en 1940 un papel como actor de reparto. En su obra Los ladrones somos gente honrada. Tres años más tarde le contrató la productora cinematográfica Cifesa y así irrumpió en el cine con la película Cristina Guzmán, dirigida por Gonzalo del Gras. Y ya al año siguiente le ofrecieron su primer papel protagonista en Empezó en Boda, de Raffaello Matarazzo. En efecto, trabajó como actor hasta principios de los 40, para dedicarse después al cine, primero como actor en éxitos como Balarrasa o Botón de Ancla, y como director más tarde, sin descuidar su vocación de autor de teatro y director de escena y escritor y guionista, ha sido de la tertulia del Café Quijón. El 19 de noviembre del año 2007 fue ingresado en el área de oncología del madrileño Hospital Universitario La Paz para ser tratado de una neumonía. Falleció en Madrid a causa de un cáncer de colon el 21 de noviembre del año 2007, a la edad de 86 años. Esto fue Parte de la vida, la historia y la trayectoria de Fernando Fernán Gómez, recordando la fecha de su nacimiento, este día 28 de agosto. ¡Gracias por ver el video!